Lo persiguieron hasta capturarlo, pero durante el forcejeo, uno de ellos terminó inerte en el suelo. A primera vista, pareciera que dos delincuentes reducen a su víctima y rebuscan entre sus bolsillos, tratando de arrebatarle el efectivo, y este se defiende disparando contra ellos. En realidad, el sujeto de casaca negra que fue lanzado al suelo, se trata de un peligroso delincuente, que mató de un certero disparo a Urbano Quispe Mamani, un trabajador de una empresa acopiadora de oro. El hecho sucedió en Juliaca, donde cuatro asaltantes ingresaron a un local y se apoderaron de más de tres kilos de oro, valorizado en más de 50 mil dólares. Tras el atraco, dos de los zampones escaparon en una motocicleta, mientras que otros dos huyeron a pie, sin imaginar que testigos del asalto iban a perseguirlos. Uno de ellos pudo ser capturado, pero un descuido permitió que el delincuente saque el arma que tenía escondida y dispare contra ellos. Urbano Quispe recibió el impacto de bala a la altura del pecho y falleció a los pocos segundos. De inmediato, dos policías de la unidad de patrullaje llegaron al lugar e iniciaron una persecución sin lograr resultado positivo. Las autoridades recogieron videos de vigilancia de tiendas cercanas, que ayudarían a identificar a los delincuentes. ¡Gracias!